Vivir Aunque no sepas vivir Aunque te cueste morir Sobre estas tierras Vivir En esta jungla infernal Bajo un reloj demencial Detrás de un sueño Por la verdad Contra el traidor Contra el servir Nadie te puede decir a donde ir Nadie te marca el destino Nadie te puede enseñar como vivir Nadie conoce el camino Hombre del mundo preparan su festín Para pedir en tu cabeza Que cada buitre se lleve su botín Me quedo con mi pobreza Mi libertad Mi cielo azul Mi ángel guardián La cruz del sur Corazón Es compartir La bendición De ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!